Música Muchísimas gracias por mantener la sintonía en este, su programa Pastores con Olor a Ovejas. Recientemente hemos tenido una actividad, una asamblea plenaria ha tenido los obispos. Idealmente es una gracia ver todos nuestros obispos rezando, compartiendo y también presentando distintos informes. Y allá estuvo... Y trabajando. Y trabajando también. Entonces ahí estuvo nuestro querido alzobispo, Monseñor Francisco Soria, participando de toda esa asamblea plenaria, Monseñor. Monseñor, la asamblea plenaria es cada... todos los años. Los obispos dedicamos una semana entera a reflexionar, a evaluar la marcha de la iglesia. Tratamos temas diversos y lo dedicamos normalmente a tres cosas. Hay tres asambleas, serían como tres años. Primero, una asamblea para elegir autoridades y servicios. Un año, el año pasado fue esa, la elección de autoridades, del presidente, del vicepresidente, de los encargados, presidente de comisiones, todo eso. Eso se hace en un año. El siguiente año es para evaluar las diócesis, para ver las actividades de las diócesis. Entonces se dan informes. Un tiempo antes hay que preparar un informe de la diócesis, de cada uno. Eso es un año que se hace. Y el siguiente año son las comisiones. Los presidentes de comisiones, las distintas comisiones, preparan un informe e intercambiamos esos informes. Nos enteramos de lo que hace cada comisión, como también cada diócesis. Eso es como a nivel general lo que hace la conferencia en el ciclo de tres años. Las autoridades se eligen siempre por tres años y pueden ser reelegidos, pero también pueden ser reelegidos por un segundo periodo. Al cumplirse el segundo periodo ya hay que poner a otra gente ahí. Bien, la asamblea plenaria de los obispos, que se hace cada año en el mes de julio, la primera semana, hay elementos muy importantes. El primer elemento es un ejercicio de comunión eclesial. Es un ejercicio de colegialidad. Estamos en este ambiente de la iglesia que quiere vivir la comunión. Por eso nos reunimos y estamos muy unidos. Por eso nos comunicamos. Porque queremos ser un cuerpo en comunión, en vida colegial y sinodal. Sinodal. ¿Qué quiere decir sinodal? Ya hemos hablado. Que caminamos juntos. Caminamos juntos. La plenaria de los obispos es para eso, para vivir la comunión y vivir la colegialidad. Cada conferencia es un colegio, es un organismo colegial. Eso. Segundo, esto se hace en un ambiente de la iglesia y muy significativo que cada asamblea, nosotros hemos hecho coincidir la asamblea que se hace en julio y normalmente comenzamos con la misa por el Papa, el 29 de junio. Puede ser antes o después del 29. Ahora lo hicimos el 29, salimos de la asamblea para la catedral a celebrar esa misa por el Papa. Porque la plenaria de la conferencia es un momento de vida eclesial y de comunión con el Papa. Y celebramos su día, celebramos el día del Papa. Así que dos elementos importantes, el elemento de la comunión eclesial, la comunión como expresión de colegialidad y el elemento de comunión eclesial con el Santo Padre y sus discaterios, todo lo que es la curia romana. Vamos a ver qué más. No simplemente, Monseñor, estaba viendo las fotos hermosas, la foto cuando estaban también en la catedral que salieron todos a celebrar ese día de San Pedro y San Pablo. Y ahí estuvo, ahí está Monseñor, que ha tenido la humilidad, Monseñor Rafael de la diócesis de Igüey. De la Vega. Ah, de la diócesis de la Vega. Entonces, ver cada una, cada celebración, cada uno de nuestros obispos, realmente ya las fotos, Monseñor, representan esa colegialidad que ustedes hacen ahí cuando se reúnen. Y es una gracia ver todos los obispos, viendo la situación, rezando juntos. Y es que una, vamos a decir, una gracia y un don que nos concede el Señor como iglesia, ver todos nuestros obispos. Fueron esa celebración transmitida y fueron muchos los hermanos también que pudieron participar de ella y que pudieron ver también sus obispos ya de cualquier parte del país, porque las transmisiones son nacionales. Y yo sé que ahí en esa, en esa asamblea plenaria, pues comparten, me imagino yo también que descansamos, Monseñor. Sí, hay descanso también. No solemos poner trabajo en la noche para que haya ese compartir. Y jugamos dominó. ¿Dominó? El torneo de dominó. Para compartir, porque es un elemento también de la iglesia, el compartir, fraternizar. Teníamos la alegría de tener dos nuevos obispos. El nuevo obispo de San Juan, Tomás Alejo, Concepción, no había participado el año pasado en la asamblea. Y estaba el obispo electo de San Francisco de Macorís, que todavía no ha sido ordenado. Estamos invitados para la ordenación el día 24 de julio, 24 de julio de este mes. El tábado 24, sí. A las 10 de la mañana. De la mañana. A las 10 de la mañana. En San Francisco de Macorís. En el polideportivo de allá de Julián Javier. En San Francisco, sí. En San Francisco de Macorís. Ya tenemos esa invitación, sea virtual o sea presencial. Se va a transmitir por los medios, por la televisión. Todos nuestros medios. Monseñor, estaremos allá. Mira, mira, el obispo. Ah, Freddy de la Cruz. Tiene una frente grande. No, Monseñor, ese obispo nos concedió a Televida. Nos concedió una entrevista muy buena, por cierto. Tengo que decirle, Monseñor, que el día 23, viernes, ya estaremos allá, todo el equipo de Televida. ¿Verdad? Y para prepararnos desde el viernes para el sábado. Cada vez que hay una ordenación episcopal, es un acontecimiento grande, hermoso de la iglesia. Televida se muda para ese pueblo. Bueno, nos vamos. Nos fuimos a San Juan y ahora vamos para San Francisco. Dios mediante, Monseñor, hacer entrevistas, compartir y también hacer partícipe a toda nuestra audiencia de cada una de las actividades y de esa hermosa celebración que es la ordenación episcopal. Monseñor, la celebración en la asamblea plenaria. ¿Participan todos los obispos? Sí, 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 todo. Eso es sagrado. Eso es sagrado, ¿verdad que sí? Eso, ahí nadie se queda. Los que están enfermos. Solamente. Y a propósito, digo de enfermos, algunos eméritos, los que están retirados, no participan, pero sabemos que están participando con la oración. Sobre todo, en este tiempo, por la pandemia, por eso, no se han movido algunos de los eméritos, no han ido, pero lo hemos tenido muy presente y hemos estado en comunión con ellos. Qué bonito. Monseñor, te ha dado muchas primicias hoy, porque normalmente nosotros no sabíamos qué sucedía en esa asamblea plenaria, pero qué bueno ese ambiente de fraternidad, de oración y también de presentar informes. Y qué bueno también, según lo que usted dijo, este año fue de diócesis. De las diócesis. De las diócesis. Cada diócesis presenta su informe. El año pasado fue de elección de autoridades y el año que viene de... Comisiones. Comisiones. Sí, comisiones. Ya conocemos mucho. Pues nada, después de todas estas noticias interesantísimas, de estas novedades de la asamblea plenaria que ha pasado recientemente, pues agradecemos al Señor. Una cosa interesante que fue nuevo en esta asamblea es que la diócesis castrense presentó su informe. Antes no había turno para la diócesis castrense. Sí, porque estamos en el afán, con el propósito de crear la conciencia, ¿eh? Hablamos de la conciencia. Ahí vuelve la conciencia. Crear la conciencia de que hay una diócesis que se llama la diócesis castrense y que tiene su obispo y que tiene su identidad. Estamos tratando de crear la identidad, de que la gente sepa la identidad de esa diócesis. Estamos en ese plan. Monseñor, el primero que estoy sorprendido soy yo de cuántas celebraciones tiene la diócesis castrense, actividades, eso. Ahora con los medios de comunicación todo eso también está saliendo y agradecemos a la diócesis castrense que tiran fotos, que hacen videos. Y la diócesis castrense es todo un mundo que uno no conocía tan bien. Tenemos la catedral como parte de la identidad de la diócesis, la catedral castrense que es la iglesia. Santa Bárbara. Santa Bárbara. Y tengo que decir, monseñor, la hermosa catedral castrense porque así es Santa Bárbara. Una hermosa y bella de noche, de cualquier hora del día, tiene su esplendor esa catedral. Vamos a una breve pausa y de nuevo retornamos con todos ustedes que hay mucho más en este su programa. Pastores con olor a obedeces. Gracias por seguir en sintonía con nosotros, con pastores con olor a ovejas. En el bloque anterior conversábamos sobre las incidencias de esta asamblea plenaria de los obispos de la conferencia del Episcopado Dominicano. Monseñor, ¿algo más que comentar sobre esta asamblea? Sí, algo más y muy importante. Muy importante. En cada asamblea plenaria se trata sobre los mensajes y la carta pastoral de los obispos. En esta asamblea plenaria ya se va pensando y se va delineando la carta pastoral de enero. Y el mensaje del 27 de febrero. Es un tema común en cada asamblea. Ahí se decide el tema, ahí se encarga la gente que va a redactar, el primer borrador y eso. El mensaje del 27 de febrero y la carta pastoral. Eso es una cosa que no falla, no falta en cada asamblea. Después, por otra parte, seguro que la gente, hablamos de la diócesis castrense y seguro que la gente va a estar pensando, pero ¿y quién es el obispo de esa diócesis castrense? O sea, el arzobispo de Santo Domingo también es el obispo de esa diócesis castrense. También. O sea que tenemos la doble condición, pero estamos por distinguir una cosa y otra. La catedral primada de América también era la catedral castrense. Ya hemos hecho un cambio, ya hablamos de una catedral castrense, la iglesia de Santa Bárbara. Entonces, el obispo es el mismo obispo de la arquidiócesis de Santo Domingo. Y tiene también, Monseñor, su vicario general. Sí, sí, sí. Y tiene sus oficinas también. Y tiene sus oficinas. Sus oficinas propias. ¿Y dónde se encuentra una oficina? ¿A la misma catedral castrense? No. Queremos que sea allá, pero por ahora estamos en la calle Noel, ahí llegando a la catedral primada. Ah, ok. En la calle Noel. Ok. Encima de la librería del arzobispado. O sea, frente a la catedral. Frente a la catedral, pero no es el que se entra. Me da mucha alegría todo eso. No me digas que tú no has ido a la oficina, a la curia. Monseñor, mucha gente le gustaría saber. Pero yo pasé un día. Pero me da mucha alegría todo el carácter que ha tomado, porque todo el carácter que ha tomado la diócesis castrense, cada una de las instituciones, monseñor, también recientemente se celebró en la Santa Bárbara con alguna institución el domingo, ¿verdad que decimos? Sí, no, todos los domingos hay celebraciones con instituciones distintas. El primer domingo que presido yo es con el Ejército Nacional, con el Ejército de la República Dominicana. El segundo domingo va otra institución, la policía. El tercer domingo otro, la Armada. No sé el orden, pero también va la Armada y la Fuerza Aérea. Todas las instituciones. O sea que eso es importante. Monseñor, tengo que felicitarle la celebración que hemos tenido celebrando el quinto aniversario del nombramiento de Monseñor Francisco Soria Costa, aquí como arzobispo de Santo Domingo. Fue el día 4 de julio, del 4 de julio ahora reciente, cumplió un aniversario más. El domingo pasado, el domingo pasado. Cinco años ya de nombrado arzobispo de Santo Domingo. Entonces, aniversario del nombramiento porque la toma de posesión fue el día 10 de septiembre. 10 de septiembre. Exactamente, 10 de septiembre. Entonces también entre las otras actividades. Y aprovecho una primicia. Una primicia. Una primicia. El 10 de septiembre, ahora de este año, vamos a tener la dedicación del santuario. Oye, qué interesante. La dedicación del santuario Cristo de los Milagros. Oye, señor. El presidente quiere estar, quiere honrarnos con su presencia y quiere que se acabe, que se termine la construcción. Y nos dijo, vamos a poner una fecha. Y pusimos esa fecha. Ah, pues entonces, entonces la dedicación del templo. ¿Qué fue lo que pasó, monseñor? Porque una persona dirá, ah, pues entonces ya. Hubo la inauguración. Algo oficial, que ni siquiera misa celebramos. Ok. La inauguración, algo oficial con el presidente y todo eso. Ahora, es algo, es una celebración litúrgica, una eucaristía de dedicación de una iglesia. Ojalá que hoy, como estamos tan comunicados, que busquen en el señor Google, que busquen dedicación de una iglesia. Que vean todo lo que hay ahí de celebración litúrgica importantísima y con un sentido muy grande, teológico, litúrgico. Dedicación de una iglesia. Vamos a dedicar el santuario. Dedicación del santuario, Santo Cristo de los Milagros. Enhorabuena, monseñor, a ese templo, a esa comunidad y para toda nuestra arquidiócesis y para todo el país. Hay mucha gente que ya quiere ir a celebrar, quiere peregrinar el santuario. El señor nos ha regalado un santuario hermoso ahí en Vallaguana y que es un santuario realmente grande, espacioso, capacidad para mil quinientas personas. Entonces, a partir del día 10, ya podemos ir y participar de eucaristía. Muy buena noticia, una primicia para todos nosotros, que ya vamos a inaugurar nuestro santuario. Inaugurar, no. Dedicar. Dedicar nuestro santuario. Dedicar nuestro santuario y se va a consagrar ese altar ese día. Una liturgia hermosa. A mí me encanta la liturgia de la dedicación del templo. Bueno, ¿alguna otra actividad, monseñor, que durante esta semana ha tenido en la arquidiócesis? Yo tengo una, monseñor, que viene por ahí. Es en agosto. Para agosto. El 27 de agosto es el aniversario de Televida, el canal de la familia. Yo agradezco a tantos hermanos que rezan, que participan con Televida. Televida es parte de esos medios, de multimedios vida del arquidiócese Santo Domingo. Y somos la gran familia nosotros de Televida. Todo el que participa, que ve, que sintoniza a Televida, el canal de la familia. También decirle que viene el Día del Padre, 25 de julio. Día del Padre. ¿Cuál es el modelo de todos los padres? En el año jubilar de San José. Entonces, este año, el Día del Padre, tiene mayor todavía relevancia. ¿Por qué? Porque estamos en el año jubilar de San José. Del 19 de marzo hasta el 19 de marzo de 2022, estamos celebrando un año jubilar que ha querido el Santo Padre celebrar. Pero nosotros aquí, en la arquidiócesis, tenemos para el 19 de ahora, de julio, vamos a tener una celebración. Tuvimos una celebración el 19 de junio pasado. O sea, el 19 pasado. Pero eso fue como un ensayo. Como un ensayo. Ahora, el 19 de julio, vamos a tener una celebración ya como declarando como santuario la Iglesia Nuestra Señora de la Paz. Santuario a San José. Santuario la Paz de San José. El 19 de este mes, vamos a tener esa celebración allá en la Iglesia Nuestra Señora de la Paz. Que lo declaramos como santuario a San José, como, con motivo de este año de San José. Es a las 6 de la tarde esa celebración. Y usted puede seguirla por nuestros medios, por Televida, por Vida FM, Radio ABC. Y toda nuestra plataforma de redes sociales puede participar de esa celebración dedicada a San José de este, ese santuario. Monseñor. Sería bueno también decir que el 15, desde ahora, el 15 de agosto, como tú hablaste de agosto. El 15 de agosto tenemos el inicio del año de celebración de los 100 años de la coronación de la Virgen. 100 años de la Virgen de la Alta Gracia. Y hay una celebración, hay celebración en todas las diócesis. Cada obispo celebra en su diócesis ese día el inicio de este año jubilar, de este año mariano. Nosotros aquí en Santo Domingo comenzamos en la puerta del conde, que ahí fue que se hizo la coronación, según el informe. Y de ahí vamos en procesión con la Virgen de la Alta Gracia al santuario de la Alta Gracia en la calle Hostos. Ahí en la zona colonial tenemos un santuario hermoso dedicado a Nuestra Señora de la Alta Gracia. Y vamos a celebrar este gran acontecimiento, como ha dicho el monseñor, del centenario de la coronación de la Virgen de la Alta Gracia. Centenario, monseñor, hay muchos hermanos que esperan esa bendición suya para que el Señor les conceda salud, también unidad familiar y también para que nuestra nación esté en paz. Vamos a dar esta bendición y a unirnos al pueblo de Haití en la situación en que se encuentra, que viene desde lejos, que está en una situación muy difícil, el último acontecimiento, el asesinato del presidente de Haití. Esto nos mueve a una preocupación, nos mueve a solidaridad con este pueblo. Vamos a orar por este pueblo de Haití para que llegue la paz, para que viva la paz en toda parte de Haití. Y vamos también a dar gracias al Señor por su presencia en medio de nosotros, por estar aquí en este día, por estar con ustedes. Vamos a darle gracias al Señor. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Amén. Muchísimas gracias. Hasta una nueva entrega de su programa Pastores con Adolfo. Amén.